Hola chicos, bienvenidos a un video de Magda, a otro video Bueno, feliz día del niño a todos, por supuesto Y, bueno, mi abuela me regaló un juguete del día del niño Y lo voy a ver con ustedes Bueno, por acá tenemos el regalo Y la verdad es que está súper, súper bonito Y lo voy a intentar Voy a poner el celular en una pose cómoda Para poder... Bueno, creo que más o menos ahí se ve Vamos a tener mucho cuidado Porque la verdad es que está muy bonito el regalo Y es que no engaño, me encantan estas cosas A ver Lo voy a abrir con todos ustedes Ah, y mientras tanto yo os voy a ir contando Que mis papás, por el día del niño, me regalaron una casa de Barbie enorme Y si, si estás viendo esto Es algo muy parecido a lo que tienes Nooo Miren esto Este Ladybug y Cat Noir Es como la Barbie de Ladybug La vamos a abrir, o sea, claramente Bueno, acá traje unas tijeras Y lo vamos a cortar todo para que... Que claramente lo quiero abrir A ver... Que aquí cortarlo Un poco la tijera Y perdón, porque estoy en pijama, pero... O sea, soy el día de un niño Quiero engañar Volvemos cuando lo he recortado todo Bueno, acá volvimos A ver, aquí no lo... A ver... Ok, esto está Hermoso No se lo voy a engañar Pero, ¿cómo sacamos esto? Ah, ok A la Ladybug ¿Qué se lo sacamos? Ahí está Ay, qué bonito Ahí está Ay, mejor Hay que cortarle Tengo los brazos Estoy muy concentrada Por eso que no tengo cara De mojada Pero no estoy de mojada De hecho Yo estoy Muy feliz Porque Somos Diez mil ¿En qué? Diez mil personas En este canal Es una Locura Miren Acá tenemos el Yo-Yo ASMR Check Ok Ay, por Dios También son unos pequeños cortes Sacamos Una pierna Lo conseguimos Pero Ahora hay que quitarle Esto No son botas O sea Acá vienen como botas Y no son botas Y bueno Espero que les haya gustado el video Hasta un próximo video Chao Chau 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 Gracias.